Este es el secreto que no quieren que tú sepas para que puedas tener una piel de porcelana, reluciente y brillante y sin puntos negros ni imperfecciones. Lo mejor de todo es que estaremos utilizando ingredientes que tal vez tenemos en casa, y si no lo tenemos, pues son muy fáciles de conseguir. Vamos a iniciar rallando un trazo de pepino. Luego lo añadimos a un recipiente y agregaremos una cucharada y media de yogur natural, y por último añadiremos una cucharada de arroz molido y mezclaremos todo muy bien para que los ingredientes se Integren El pepino es el mejor aliado para tener la piel protegida e hidratada además también nos ayudará a producir más colágeno y elastina. La mascarilla reguladora refrescará y descongestionará nuestra piel y la zona del contorno de los ojos, sintiendo un alivio inmediato. Ayuda a reducir las manchas oscuras El pepino contiene propiedades astringentes, aclarantes y refrescantes, y trata eficazmente las manchas oscuras.